Ginés García, por favor, escúcheme. Mire, esto es muy sencillo, señor. Acá los esenciales tienen que ser vacunados primero, los docentes deberían estar vacunados, porque si va a empezar la escuela deberían estar vacunados. Todos los esenciales más el presidente tienen que estar vacunados. Los demás, no puede ser que intendentes, que diputados, senadores con 40 años, 45, me muestran así en la tele que ponen el brazo para vacunarse. Señor Ginés, mi mamá 87 años no está vacunada. Les tendría que dar vergüenza que mi mamá 87 años está encerrada en mi casa y ustedes ponen el brazo con 40 años y se vacunan como diciendo, ¿vieron que yo me vacuné? Como diciendo, no hay que tener miedo, dale, dale. No me vengan berceros, berceros. A mí, yo tengo posibilidades de vacunarme. Y sí, porque por ahí llamo a uno, llamo al otro. Y yo me voy a ir a vacunar antes que mi mamá. Una vergüenza deberían darles que gente grande, que nuestros abuelos, todos, los jubilados, no estén vacunados y ustedes, 40 años, 45, 50, ah, mirá, me vacuné y muestran el coso azul, el carné azul, acá estoy vacunado. Hay que vacunar a los abuelos primero. Esenciales primero, esenciales. El presidente lo dejo afuera de todo esto. El presidente tiene que estar vacunado, porque es nuestra autoridad mayor. Los demás, vergüenza deberían tener. Miro los noticieros y me agarra dolor en la panza. Cómo los veo que se vacunan ustedes con las pocas vacunas que no llegan. Y no vacunan a los abuelos. Mi mamá vive en Corral de Bustos. ¿Qué pasa en Corral de Bustos? ¿Qué hay que vivir en Buenos Aires? ¿Qué pasa en Corral de Bustos? Somos 10.000, 12.000 habitantes. ¿Qué? ¿No va a llegar? O sea, mami, quedate en casa encerrada los años que te queden. No podés salir a la calle. Dale, déjense. Vergüenza les debería dar. Vergüenza a ustedes, a ustedes. Y no me da... Hagan lo que quieran, si total. Ya está, perdón. Pero lo tenía adentro y me lo quería sacar porque me da vergüenza. Yo me voy a ir a vacunar, pollo. Yo tengo 60 años. Podría decir a alguien, che, vacúnenme, Ruggeri, la selección, este. Y a este se la damos. ¿O no? Y yo me voy a vacunar y mi mamá está encerrada en la casa y en Corral de Bustos sin vacunarse. Vergüenza les debería dar. Mostrar el carné, así me vacuné. 40 años, 45 años, 50, que saben que es menos riesgo tienen. Vergüenza. Descarados. Siempre dije, eh, y lo vuelvo a repetir porque después sacan cosas. O sea, el presidente ya tiene que estar vacunado ahí arriba, afuera. Los esenciales, todos. Docentes, médicos, enfermeros, policía, bomberos. Esos todos. Y después los jubilados. Pero háganlo los jubilados. No me muestren a ustedes, pibes, intendentes, pibes, jóvenes. No me pongan la carita en el noticiero. Miren, me estoy vacunando. No sean cancheros, no sean ventajeros. Ventajeros de mierda. Mi mamá sin vacunarse, 87 años, ahí encerrada en mi casa en Corral de Bustos. Hace un año que no la veo. Encerrada en Corral de Bustos. Y ustedes me muestran a mí que se vacunan. ¿En qué país estamos? Dale. Siné, metete las pilas, viejo. Dale, dale, dale. Metete las pilas. Ya vacunaste los esenciales. Terminá con los esenciales. Empezá con los jubilados. Que se mueren los abuelos. Loco. Le pagan 19 mil pesos, cobra mi mamá. Encima. Y no se vacuna. Todas, a los viejos, todas. Dale. Perdón. Hola, hola, empezá. No. No, no. Está muy bien. No, me lo quería sacar de adentro porque no podía más, boludo. Prendo los... No sé para qué mierda miro los noticieros. Me hace tan mal cuando los veo, boludo. Tan mal. Y después veo los jubilados que andan ahí pidiendo por favor que no tienen medicamentos, no tienen esto. Dale, boludo. Déjense, joder. El presidente... Lo dejo afuera, ¿eh? Lo dejo afuera al presidente. El primero que tiene que está vacunado. Al único. El único. Con los demás. Vayan a laburar, loco. Dale. 40 años, 45 años están vacunados ustedes y nuestros viejos no. Vergüenza le deberían dar cuando muestran el carné que tienen la vacuna puesta. Vergüenza. Entraron 300, 400 mil vacunas y ustedes con 40 años la tienen puesta. Y los viejos no. Nuestros viejos no. Nuestros abuelos no. Nuestros esenciales no. Nuestros médicos no. Vergüenza tienen que dar de mostrar el carné. Vergüenza les tiene que dar. Pero a ustedes, ¿qué le va a dar vergüenza? Si no le da vergüenza, nada. Nada le da vergüenza. Gracias. Ma.